Hola chicas, vamos al gimnasio. Los basquetbolistas me echaron de allí. Perdieron el sentido común. Mascota, ¿por qué irrumpes así? Me asusté mucho. Pensé que era ese fanático loco. De todos modos, no nos importan los basquetbolistas. Tenemos nuestros propios problemas. De todos modos, adivina qué. Tenemos un fanático loco. Sí, y es un chico. ¿Sabes cuántos números he tenido que bloquear hoy? Ya van 84. Ya me va con números diferentes todo el tiempo. Pero han parado, por ahora. Pues ustedes son muy geniales. Tienen muchos fans. Incluso fans locos. Mascota, no lo entiendes. Este fan filtra nuestros números. Chicas, no se preocupen. Los fans son geniales. Sí, geniales. Pero este es especial. Sí, incluso estamos un poco asustadas. Chicas, les sugiero que no tengan miedo. El conejo esponjoso siempre está con ustedes. Vayamos a la sala de entrenamiento y echemos a esos basquetbolistas. Bien, chicas. Él tiene razón. Vamos, tenemos que distraernos. Shusha, ¿estás ahí? Sí, aún no puedo robarme los trajes. Está bien, esperaremos. Espero que todo funcione. Sí, estoy escuchando lo que dicen, pero es tan difícil escuchar. Y de hecho, chicas, al diablo con este fan. Sí, al diablo. ¿Shusha? Estoy bien. Shusha se va a robar los trajes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.